buenos días hoy te voy a mostrar cómo optimizar el sistema en tu huawei p 20 pro para eso hay que entrar en el optimizador y aquí para optimizar el sistema tenemos que pulsar en optimizar esperamos y ya tu teléfono está optimizado se puede ver los resultados aquí le damos listo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal